Muy buenas a todos, aquí ShoundTrack, Shound para los amigos. Está suscribiendo un montón de gente súper interesada en este tipo de contenido. A la vez también estáis viendo muchas personas nuevas que llegáis al canal en mis covers que os están gustando mucho. Ayer subí también el cover de Hijo de la Noche, que también está gustando bastante, está funcionando muy bien. En fin, que no puedo decir otra cosa que agradeceros infinitamente vuestro apoyo. Y vamos a continuar haciendo análisis, ya que os está gustando tanto. Intentaré compaginar un cover y un análisis semanal. Si me da tiempo, pues dos análisis, ya veremos. Y a todo esto, resulta que justo anoche subió tema IKEA junto con Omar Varela. El tema se llama MIA, no sé lo que significarán las siglas exactamente. Lo escuché anoche antes de acostarme en el móvil, en plan medio dormido. Así que lo único que recuerdo es que había cosas ahí muy novedosas a nivel de producción de sonido, ¿vale? Por cierto, si no has visto todavía nada en mi canal, comentarte que aparte de llamarme Sean, soy licenciado en Magisterio de Educación Musical. Soy productor de estudio también desde 2005. También técnico de sonido de directo. Músico multi-instrumentista, toco guitarra, bajo, batería, teclados, hago electrónica y canto, como podrás apreciar en mis covers. Y ya no me enrollo más, ya sabes más o menos que soy una persona con experiencia en el mundo de la música. Y esto no es una simple reacción, esto es un análisis en directo de lo que vamos escuchando y lo que va pasando durante la canción. Lo dicho chicos, vamos a darle a MIA, que creo que aquí hay cosas muy interesantes. Ponemos esto por aquí y vamos allá. A ver qué pasa aquí. Vale, ya de primeras, esto me recuerda, el tipo de timbre de los synths y tal, los sintetizadores, me recuerda al Bésame de Babi, tío. Me recuerda, ¿sabes? O sea, tiene un aura muy ochentera, muy de los ochentas. Muchísimas reverb, sintetizadores así de estos con graves muy gorditos. Muy ochentero en definitiva, muy chulo. Vamos a ver, vamos a ver qué sigue pasando aquí. El chaval ese que sale ahí con Kea, el chico este así calvito. Este chaval se parece un montón a uno de los protagonistas de la película El Odio, de Matthew Kasovich. Si no habéis visto esa película, os la recomiendo, está genial. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Bueno, pequeña anécdota y recomendación peliculera, a ver si es justa. Seguimos con esto, a ver qué pasa. O sea, están habiendo ahí unos sintes también de fondo muy electro, ¿eh? Muy electro me refiero a muy electro house. O sea, de momento esto no pinta trap nada. O sea, la producción ahora mismo parece enteramente, yo que sé, un tema de diplo, de electro vaya. Aquí ya se está empezando a pasar base trapera. Pero a nivel de sintetizadores y eso, no entendía nada. Porque me resulta chocante, no me esperaba una cosa así. Me gusta, me gusta, ¿eh? No te quiero decir que sea malo, ni mucho menos. Todo lo contrario. A mí, una de las cosas que más me gusta de la música es que la gente experimente. O sea, que no se encasille en un estilo y lo explote hasta el infinito y no salga de ahí. Me gusta que los productores experimenten cogiendo trocitos de otros estilos musicales y lo fusionen. O sea, la fusión en la música me parece algo totalmente indispensable para acabar la atención de un oyente. Yo, o sea, ese subidón, esa entrada subidona, por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué te ha pasado, Omar? O sea, esto ya roza el dubstep. Ese bajo ahí le falta un poquito más de wobble. Wobble es un tipo de bajo, ¿no? El típico este de dubstep de guau, 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 guau. Ese rollo, ¿no? Pero tiene su puntillo dubstep esto, ¿eh? Se siente de bajo. Aquí no tengo ni idea de lo que está diciendo que yo creo que es un efecto queriendo porque es que al principio la voz sí estaba en un plano alto, se le entendía, pero aquí en esta parte de repente la han puesto como en un segundo plano, incluso un tercer plano. Es imposible entender lo que está diciendo. No creo que se vaya a quedar así porque sería un desastre. Vale, vale, ha vuelto a subir. O sea, que era simplemente un efecto, ¿no? Querían que tu atención se centrase únicamente en la música y de fondo pues escuchar ahí una vocecilla. Y ahora ya se ve que entra la estrofa y ya sí vuelven a poner la voz en un primer plano. Se nota que la gente de Mueva está reinvirtiendo sus ganancias en producción, ¿eh? O sea, los videoclips están cada vez más currados y las producciones musicales también. Y eso está bien, tío. Eso está muy bien porque hay muchos artistas y discográficas que ven que un género funciona y que ganan pasta con ese género tal cual y de ahí no salen. Es un poquito lo que he comentado al principio. Si me acuerdo, esta gente se ve que a pesar de estar triunfando a nivel comercial, reinvierten sus ganancias, ¿no? Lo que consiguen ganar con todas esas views, con todas esas ventas, las reinvierten en crear un contenido nuevo. Muy bien por Mueva y por Romar y sus compañeros. Cásica estrofa rapeada del estilo Mueva totalmente. Yo te lo voy a hacer como es que te gusta a ti, tú vas a volver porque eso me gusta a mí. Las trofas, el principio me ha chocado muchísimo a nivel de sorpresa, ¿vale? Las trofas sí me ha vuelto a recordar que está bien, está bien. O sea, tú no puedes hacer de repente un tema completamente diferente a lo que has estado haciendo antes porque mucha gente se devolvería loca, no entendería nada. Y aquí están fusionando el rollo clásico, bueno clásico, a ver, que esta gente lleva muy poquito tiempo en la música. El rollo que han estado haciendo hasta ahora, las trofas han sido muy clásicas en el sentido del rollo que suelen hacer ellos, ¿no? Del estilo de Mueva. Pero la intro y el principio eran muy innovadores. Entonces está bien porque están como, me da la impresión de que están metiendo, en plan de, oye, vamos a ir metiendo cositas nuevas pero poquito a poco para que la gente lo pueda ir digiriendo y asimilando. Está muy bien pensado, creo yo. A nivel de armonía, pues es un poco lo de siempre, ¿no? Es una especie de bucle, o sea, a nivel armónico son cuatro acordes, que da principalmente el bajo, pero en lugar de ir cambiando en plan de, pues la estrofa, son estos cuatro acordes. El estribillo son estos cuatro acordes y el puente son estos dos, tres, cuatro acordes también. Esta gente siempre hace todo el tema con cuatro acordes y lo que van variando son los arreglos. En la estrofa hay X arreglos, en el estribillo hay X arreglos, en el puente hay X arreglos y en la parte instrumental de intro, pues hay otros tipos de arreglos y sintetizadores y cosillas. Un poco lo que comentábamos en el análisis, en el show analysis, perdón, del fuck loop. Volvemos aquí a la parte esta de... novedosa, ¿no? Al subidón Electro House. Y eso es súper... ¿Cómo se llama esta gente, tío? O sea... El Skrillex con Diplo, ¿cómo se llama esto? El Jack Yu, tío, eso es súper Jack Yu. El... Es totalmente Skrillex. Aquí vuelve a pasar lo de poner la voz en segundo plano para que te centres un poquito en la música. Pregas ahí un dancing. Fijaos que aquí la armonía es exactamente igual que la de loca. Voy a hacer una cosa, voy a volver a ponerlo un poquito desde atrás y os voy a cantar encima la de loca para que veáis que es lo mismo. Que no digo que esté mal, ¿eh? Me parece perfecto. Me dice que si hoy le llego que no puede esperar. Que se muere por mí, que quiero estar conmigo, que la vaya a buscar. Que la vaya a buscar. Es una loca. Me dice... Me dice... Me dice que si hoy le llevo que no puede esperar. Que se muere por mí, que quiere estar conmigo, que la vaya a buscar. Que la vaya a buscar. Es lo mismo. Que os voy a repetir que esto no es nada descalificativo. Esto es perfecto. O sea, estás aprovechando algo que funcionaba, cambiándolo, transformándolo. Y probablemente el 95% de la gente no se da cuenta de que es la misma armonía que loca. Yo sí me doy cuenta porque, en fin, he mamado toneladas de música constantemente. Pero es que principalmente, o sea, los cuatro acordes típicos, no estos, pero hay otros que son más típicos. Caray, no me quiero meter porque se me va a la olla y quiero centrarme en este vídeo. Pero hay como, dentro de la música comercial, que te diría perfectamente que el 80% de las canciones tienen la misma armonía. Los mismos cuatro acordes. O sea, que esto no es nada escandalizante, ni mucho menos. Y se acabó. Muy bien, me ha gustado el tema. Felicidades, chicos, de mueva. Muy chulo, pues chicos. He aquí el segundo show analysis. Espero que os haya gustado. Suscríbete si te ha molado. Echa un vistazo al resto del canal. Sígueme si quieres en mis redes sociales. Que tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Facebook. Echa un vistazo a mis covers si no las conoces. A ver si te gustan. Y si te gustan esas covers, te invito a que pases también por mi Spotify. Y ahí puedes escuchar todas mis covers en cualquier momento con tu móvil. En cualquier sitio, sin tener que depender de YouTube. Sin más, chicos, un placer. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.